Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hicimos de esto. Ah, esto es algo que ya queríamos hacer desde hace tiempo, pero no lo habíamos hecho. Pero bueno, les quería mostrar y ahora les voy a enseñar la madera que usamos. Mi esposo me dijo que esta madera es de tres cuartos, por si lo quieren tomar de referencia, la medida. Y este es el precio, por si igual les sirve de algo. También usé esta madera, usé dos piezas, me costaron 15.48 cada uno. Esto lo usé para las repisas. Mi esposo está tomando las medidas, lo que va a ser la parte de arriba para la lavadora y la secadora. Entonces él solo está tomando sus medidas para poder hacer los cortes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas, les voy a mostrar todo lo que voy a usar para decorar. No son muchas cosas, pero bueno, por lo menos para que estén dando una idea de lo que he usado. Estos, creo que son tachuelas. Son transparentes. Los voy a usar para colgar las cosas. Y miren esto que dice, lava, seca y dobla. O lavar, secar y doblar. Ah, estas canastitas. Miren, solo compré tres. Y también tengo este. Miren qué bonito. Como pastito. Es artificial. Y tengo este también. Lo quiero poner. Aquí tengo este. Y este. Miren qué bonito. Miren. 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 Chicas, ya después me puse a decorar los estantes. Y aquí solo puse de estas dos canastitas y este pasto artificial en el medio. Y aquí colgué este huesito de madera. Al principio pensaba dejar así las canastas, pero después no sé, como que no me gustaba. Y le agregué rollos de servilleta y creo que ya se miraba mejor. Y así también me sirve a mí. Cada vez que ocupe uno se me hace más fácil y ya solo lo rigeno después. Miren. Chicas, yo sé que tal vez para muchas les haga falta más decoraciones, especialmente en la parte de arriba. Pero les voy a ser honesta. Yo no quería invertir mucho en decoraciones, sino algo sencillito, pero que a la vez se viera bonito. Y ya que más que nada esto lo hicimos por comodidad, o sea, para que se me haga más fácil a mí a la hora de lavar y todo eso. No, 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 no. No, 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 no. Chicas, les tengo que mencionar que lo mejor de esto es la madera que puso mi esposo encima de la lavadora y secadora y ese palito donde están colgados los ganchos. Eso me ha servido bastante, es lo que más disfruto porque me sirve mucho. Y les quiero mostrar dónde he guardado todos los productos que tenía antes. Aquí antes solo tenía como osos de peluche y muchas bolsas. No sé por qué, pero ahora ya lo organicé más o menos así. Esta olla la tengo ahí porque la uso solo como una vez al año. Y lo que no queríamos cambiar al principio, pues terminamos haciéndolo como les dije antes. Y esto fue lo que pusimos. También me sirve mucho porque aquí baño a la campana, a la perrita y pues también sirve para todo lo demás, como ya saben. Y pues así quedó al final. Chicas, espero que les haya gustado este proyecto de DIY. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Dale like al video si te gustó, compártelo y gracias por estar aquí conmigo una vez más. Gracias por tu apoyo, cuídate mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau. Chau.